Apáguenlas a todas, porque llegó Alicia, bienvenida Alicia, ¿cómo le va? Ay, milombo lo que están haciendo ustedes. Buenos días, estoy como el culo. ¿Por qué? Porque ayer estuvo, no sé, la gorda, la bomba tucumana. La gorda no, la bomba. Bueno, la bomba tucumana. Pensé que iba a hablar de Cristina. Así que no me caen todas las negociaciones, porque yo todavía no firmé con nadie, así que lo quiero decir bien. Ah, usted no va a la revista de... No sé todavía, no sé. De Flor de la B, de la bomba. Mi representante está hablando, así que está hablando con todos los productores. Le cuento que la retaron un poco a la bomba, le dijeron bajar un poquito el perfil, porque no va a ir nadie a Carlos Paz. ¿Quién? ¿La bomba tucumana? Amigo suyo la retaron. ¿La conoce Mercedes Nintz? Sí, la conozco. ¿Le cae bien, Alicia? ¿Le cae bien? Sí, más o menos. Más o menos. Habla mucha boludez a veces. No, 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 no. Habla el expediente. ¿A vos te gusta, Alicia Kirchner? Y Alicia Kirchner, la verdad que deja mucho que desear, mirá cómo está la bomba. Mi amor, yo no tengo un peso, no me robé un solo peso. Chica, no me miren con esa cara. Mirá cómo está Santa Cruz, Alicia. ¿Eran dólares? ¿Eh? Chicos, en serio, lo digo, yo no tengo un solo peso. ¿De Nicole Moyano qué pienso? ¿Le gusta la pareja? La verdad que ya se lo dije a él, que a mí no me gusta para nada. Me gustaba su novia anterior. ¡Upa! La safata. Su novia anterior. ¿Sabés, Mercedes, que ella se encontró con Moyano y le preguntó a la safata o Nicole? ¿Qué le dijo? Y él me dijo, bueno, pero Nicole es mucho más linda. ¡Ay, qué parecido atrevido! No, pero ¿sabés qué? Ella hubiera querido para Florencia Kirchner. A Facundo Moyano. ¿A mi sobrina? Sí, vamos. No, mi sobrina es un monstruo. Es un monstruo. Pero Alicia... ¿No viste lo que es? Es más fea que pegarle a la madre. ¡No! A Alicia le agradezco por venir, gracias. No, no, no. Ya está. Ya la veo el domingo con la nada. Sí, le quiero mandar un saludo a Moria Kazan, que no la vi. A la UAM, ¿vió cómo se besó ayer con Cocosili? Sí. No tenés vergüenza. No sacaba la lengua. ¿No le gustó? No. ¿El beso con Cocos? Pero sí, escúchame, vos tenés una cosa. Escúchame, todo con los pendejos de 33 años sale. Sí, sí, te gustan. O no, le encanta. Sos una ninfómana, te lo digo todas las noches. Sos una ninfómana Moria Kazan. Tenés razón. Y no te coincide a vos la cara con el cuerpo. Como ella a mí me dice, mamita, no te coincide la cara con el torso, me dice. Le dice siempre eso. Siempre. Bueno, ¿la nata bien? Sí, muy bien. No, no. No, te quería dar. Lo único que me falta. Ya me impresiona la máscara. ¿Qué? No se va más. No se escucha. Es como la bomba. No, le quiero decir a Necky, escúchame. ¿Dónde tenés el local? La ropa. No, no puso todavía el local. No, sí, tiene ahí el showroom. Tiene showroom. Sí, pero que aquí está ella, porque yo fui y no estabas. Ah, no, aquí está yo. ¿En serio? Sí. Bueno, voy a ir si estás vos. Averigua bien el horario. Chau, chico. Chau, chico. Sí, para ver si. A veces le tiró un quiñón, le tiró un quiñón en el pasillo. La sobornó. Este micro va a caer por la Colomé Mitre. Está sobornada. Pero que diga dónde está el local, por lo menos. No, 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 no. Que miren en Instagram. Se lo busquen en la página. Me quita el árbol.